Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, para nuestros cibernautas del canal de OZ Producciones. Me encuentro aquí con un gran periodista nuestro, compañero de Blue Radio Colombia. Se trata de John Jaime Osorio, experto en ciclismo y en otras líderes del deporte internacional. Yo, Jairo, bienvenido a estos especiales del canal de OZ Producciones. Y básicamente para preguntarle sobre la Vuelta a España, ¿cómo les está yendo los colombianos? ¿Cuántos quedan? ¿Están todos los que fueron? ¿Y qué se espera para este intermedio de semana y fin de semana? ¿Ya cuándo será la clausura de este importante evento? Hola, Otto. Un saludo a todos los que siguen el canal en YouTube. Yo lo sigo. Me agrada mucho ver a los artistas ahí compartiendo con las preguntas de Otto. Bueno, lo de la Vuelta a España. Mire, la gente en Colombia siente uno en redes sociales y en la calle que está ansiosa. La gente está ansiosa porque quiere que un colombiano gane la Vuelta y eso es sano. Lo que no es sano es que pierdan la fe tan rápido. Es una carrera de tres semanas. Es como si usted, después de un primer tiempo, con un marcador apretado, dijera que ya el partido está resuelto. Claro, pero son opiniones ligeras. Mire, el mismo Nairo creo que dijo ayer que él no se sentía superior a los demás, que los demás son mejores que él en este momento. No, están equilibrados. Y no es que esté mal. Están equilibrados en fuerza. Lo que quiere decir es que todos están muy bien, pero en la segunda semana. En la tercera semana no todos van a estar bien. Ya le pasó a Jace en el giro. Acuérdense que era exuberante, ganaba todas las etapas de montaña. Llegó a la tercera semana y para abajo. Y le ha pasado a otros ciclistas en la historia de las grandes vueltas que en la tercera semana les da muy duro, mientras que hay otros que guardan fuerzas y terminan rematando muy bien. En la clasificación general a hoy tenemos tres colombianos entre los diez, que son Nairo, que está en el puesto tres, Miguel Ángel, que está en el puesto cuatro, a treinta y tres y a cuarenta y tres segundos de Jace, y Rigoberto Urán, que ayer se dio y está como a dos minutos y fracción en el puesto número ocho. Es el que está más lejos, pero no quiere decir que no pueda ganar la vuelta. ¿Por qué? Porque falta una semana dura. Falta la contrarreloj en Torre la Vega. O sea, son treinta y dos kilómetros. Plana, treinta y dos kilómetros. No hay, los grandes contrarrelojeros del mundo no están en la vuelta, que son Dumoulin, Frun, esos no están. Eso es cierto. Entonces uno mira a la general y dice, bueno, digamos que en las cronos, en otros eventos, están muy parejos. De pronto Rigo nos sorprende y hace una gran crono. No ha estado en su mejor punto para las cronos en las últimas, pero el año pasado remató el Tour con una crono brillante. Krajwak, el holandés, puede ser de los que están en los diez el que mañana pegue un salto grande. Pero entre Jace, Valverde, Nairo, Miguel Ángel, creo que se van a sacar segundos, no minutos. Y mientras se saquen segundos, eso va a querer decir que en la general van a estar a segundos, no a minutos. Y quedarán tres etapas de alta montaña. Una unipuerto, es decir, etapa larga, que remata con un puerto de montaña. Y dos multipuertos que son bastante complicados y que tienen diferentes matices. Ya están llegando Andorra, que son montañas muy exigentes y cualquier cosa puede pasar. A hoy, apostarle a cualquiera es una buena apuesta, porque cualquiera de los cuatro que están arriba puede ganar. Y de los que hay, del quinto al noveno, incluso se podrían meter si la contrarreloj les ayuda. Y eso podría pasar. De pronto, después de la contrarreloj, hacemos un barrido distinto y empezamos a mirar. Yo creo que a hoy todavía tenemos opción de ganar la vuelta con cualquiera de los tres colombianos. Más con Miguel Ángel y con Nairo, que están más cerquita en la general, faltando la contrarreloj. Correcto. Con respecto a mañana, la contrarreloj, ¿esa es por equipo o individual? No, es individual. Individual. ¿Quedará muy distante, de repente, Nairo, con respecto al líder? ¿Qué tal están los dos? ¿Qué tal los dos son para estas contrarreloj? Pues uno mira las cronos en las que se han enfrentado y no hay uno que sea superior al otro. Han estado equilibrados, en algunas ha ganado, ha hecho mejores tiempos, pero es que depende mucho de las circunstancias. Una cosa es correr una crono con la camiseta de líder, eso le pasa a Jays. Otra cosa es correr la crono en el noveno, décimo, quince de la general, ya sin opción de llegar, como le ha pasado en algunas ocasiones, o a Nairo o a Jays. Entonces, mañana que están peleando, que está tan apretado, los dos van a ir a tope y creo que las diferencias para el uno o para el otro van a ser de segundos. Y como la diferencia en la general es de segundos, van a estar en el margen de un minuto, minuto y medio, que es muy poquito para la montaña que falta. Una sensación que quedó de la etapa de ayer es ¿por qué Nairo está relegado ahí, Iván, el grupo? ¿Por qué no atacó? ¿No tuvo con qué? ¿O simplemente de dirección técnica le dijo aguante que ahí va con el líder? No, mire, esa es una lectura que la gente ayer... Hombre, Nairo, ¿por qué no atacó? ¿Cuándo atacó Miguel Ángel? ¿Quién salió a marcar? ¿Cuándo atacó Jays? ¿Quién salió a marcar? ¡Nairo! Él lo anotó a todos. Nairo ayer salió a cerrar el hueco todas las veces. Entonces, cuando usted hace el trabajo, se desgasta más... Tanto que Valverde se quedó. Claro, Valverde se quedó un rato y Nairo se puso al frente y después movía el codo, que es lo que le han criticado a los medios españoles. ¿Por qué estaba pidiendo ayuda? Porque era el único que había cerrado el hueco en tres ocasiones. Tres veces persiguió. Entonces, gastó energías y no tenía para el remate. Es apenas natural. Si yo no ataco nunca, si yo me guardo, pues voy a llegar al último remate y puedo sacar fuerza. Lo que hizo Pinoz. Pinoz no se había visto en la etapa. No se había visto en muchas etapas. Ayer apareció, saltó y ganó. Entonces, es así. Ayer Miguel Ángel saltó a los ocho kilómetros, lo controló Nairo. Y sobre el final, cuando saltó, que fue cuando Jays se le enoja a Nairo y le manotea. Que le dijo, persíguelo. Persíguelo usted, que es el líder. Ah, sí, claro. Es el líder el que tiene la obligación de perseguir. Entonces, yo creo que Nairo ha regulado muy bien. Y uno no tiene por qué. A ver, a esta altura del ciclismo profesional, ya no se dispara con escopeta de perdigones, que tira como treinta balas. Claro. Que hay que tener bala de gracia. Es cierto. Un solo disparo y ganar. Y si Nairo ataca en una etapa y gana la vuelta, va a ser el gran campeón. Entonces, será campeón sin tener que atacar mucho. Eso es más meritorio que atacar todos los días y no sacar tiempo sobre los otros. Un final, ¿ya quedan cuántas etapas? Quedan seis. Quedan seis finales de infarto, mejor dicho. Contrarreloj mañana, el miércoles termina en alta montaña, el jueves es una etapa plana para los sprinters, viernes y sábado en Andorra, que es un matadero, y el domingo el paseo de la victoria en Madrid, donde esperamos ver un colombiano y le tenemos fe. ¿Por dónde vamos a estar pendientes de esta etapa, mi querido? Por el canal Caracol. Estaremos todos los días con el equipo del Team Caracol. Y por Blu Radio estarán Don Rubencho, Rubén Darío Garcila Rubencho y César Augusto Tobón, un par de maestros, haciendo la última media hora de castigo. Seguro que sí. Muchas gracias por estar aquí. A usted, Otto, y seguimos viendo el canal OZ Producciones. Muchas gracias. John Jaime Osorio con nosotros, experto en ciclismo y en otras líderes deportivas aquí en el canal de OZ Producciones. Hasta la próxima.